A los plebellos vamos a venderle esto, ayudarle a vender un poco a la señora Ninfan ya que no recibe el apoyo y la ayuda de nadie, bueno yo le voy a ayudar a vender a ver qué vamos a hacer, el texito ya quiere comprar Amigos, buenos días, les saluda bella la plebella, mucho gusto, buenos días Estamos ayudando a la señora Ninfan, mera, ya que no tiene el apoyo o sea, lo que tú quieras colaborar y te damos unos cuantos caramelos Bueno, pregunto que se presenta a la causa para ayudar a la señora Ninfan Mera Este, yo sé que he hecho varios videos pero no he recibido el apoyo para ella pero bueno, nada es imposible para Bella la plebella y le voy a estar vendiendo su producto que tiene ahí 50 centavos de al amigo que le podemos dar todo Ella me dijo como sea, pero yo te voy a dar el costado Y toma un barrilete, muchísimas gracias Seguimos en la venta de los caramelos en la ciudad Buenos días mi estimado, les saluda Bella la plebella Estamos ayudando a la señora Ninfan Mera que no tiene el apoyo de nadie No sé si nos quieras colaborar con una monedita para darte unos cuantos Si deseas No tiene, solo lo que tú quieras Así sea de 5 centavos Amigos, estamos ayudando para la causa de la señorita Miren más que se suman Son, gracias Otro más que se suma a la causa para ayudar a la señora Ninfan Mera Ahí creo que van unos 5 porque es uno Gracias mi estimado Bueno, seguimos aquí en la venta de los caramelos de Ninfan Mera para ayudarle un poco Y pues vamos a acercarnos acá para ver qué nos piensa Hola, buenos días, les saluda Bella la plebella No sé si se habrán dado cuenta que en la parte de allá hay una señora que necesita mucha ayuda No sé si nos quiere colaborar con algo Así sea de 5 centavos Sí, eso no importa La idea es ayudar a la persona porque no tiene el apoyo de nadie Y no cuenta con familia Y no sé sinceramente por qué no la ayuda Pero ya que ella tiene estos que está vendiendo Yo le voy a ayudar a vender porque Sinceramente hay personas que cogen No, no se preocupe, le te importas la ayuda Gracias mi estimado Bueno mis fanáticos plebella Seguimos en la lucha de la venta de todo esto Ya va abajo Este, mi estimado, es muy bueno Acuérdate que los molesten No, no se preocupe Bello, allá hay un carro Voy a ver si me acerco y le digo primero Amigos, bueno, si ya estamos ayudando para la causa de la señora no tan mera Ya que no tiene el apoyo Si nos quieres colaborar con algo Te damos unos cuantos Es negocio de ella, le estamos ayudando a vender Hola Que venga a comprar Ya, ok, no se preocupe Lo que importa es No, para que vean que estamos ayudando Y que le ayude Porque necesita ya mucha ayuda Gracias Bueno mis fanáticos plebellos Se ha hecho muy dura la venta Para ayudarle a la señora Pero Como verán estaba un poco más llena Ya va muy baja Pero vamos a seguir para ver si se lo vendemos todo No, no se preocupe No, no se preocupe No, no se preocupe No, no se preocupe